...de gente que critica a los pastores, que habla mal de los pastores, mal de la iglesia. ¿Y sabe qué me dijo Dios? Me dijo el Señor. Me dijo el Señor, dile a aquellos que critican a la iglesia, que critican a mis pastores, dile que no se están metiendo con ellos, sino se están metiendo conmigo. Así me dijo el Señor. Y por lo tanto me dijo, dile, aleluya, que los mentirosos no heredarán la vida eterna. Y que tengan cuidado, porque mire, la mentira no solamente se ha metido en la mujer. A veces hasta los hombres se vuelven chismosos. Y quiero decirle, que la Biblia me dice a mí. Yo tengo un problema, hermanos, con las citas bíblicas. Yo digo parte de la Biblia, pero las citas no se me acuerdan. La Biblia dice que el que practica la mentira o habla la mentira... Si se lo digo en forma etiológica, no sé cómo decirlo. Pero si se lo digo como lo dice la Biblia, la Biblia dice que son hijos de la mentira. Y en pocas palabras son hijos del diablo. No hay vuelta a Dios. Eso es. Amén. 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 Entonces, amados hermanos, la mentira es en amistad con Dios. Amén. Amén. Y luego, algo comenzó a pasar. Yo había escuchado muchos llantos y los he escuchado hasta ahora. Pero nunca he escuchado el llanto como el llanto que yo oí ese día. Yo escuché un llanto que ese llanto estremecía todo aquel lugar. Amén. Amén. Ese llanto, amados hermanos, a mí me hizo temblar. Santo Dios. Y yo empecé a hacer una pregunta al Señor. ¿Quién está llorando? ¿Quién llora? Yo quiero saber por qué ese llanto es conmovedor. Ese llanto. Cuando yo escuchaba ese llanto, las almas como que se enarrecían del, no sé, del arrepentimiento. Yo creo que hubo una oportunidad, porque hubo una esperanza. Y aquel llanto cada momento y yo le dije, Señor, ¿quién llora? Y entonces mi pregunta fue, ¿es usted quien llora? Y él me dijo, ¿cómo crees que no voy a llorar? Y yo di mi vida en la cruz del Calvario. Yo me hice carne. Yo vine a la tierra. Unimos a la humanidad. Y mira cómo le pagan felices. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Santo Jesús! Mi alma te alaba, Jesús. ¡Aleluya! Tú eres poderoso, Jesús. ¡Aleluya! Poder de Dios. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, Señor Jesús! Y aún así la gente no quiere nada con el Señor. ¡Santo, santo, santo, aleluya! Y cuando escuché ese llanto, yo dije, maestro, ya no llores. ¡Santo, santo, 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 santo de todo! Y él me dijo, Victor, mira, la iglesia, cada vez que la iglesia tiene un mal comportamiento, yo derramo la iglesia. ¡Santo, mi Dios, santo! Yo lloro porque, miro, la creación, cuando Dios, mi padre, había determinado acabar con la humanidad. Y yo, yo, y me interpuse en el camino y yo le dije, yo quiero ir a la tierra. Yo quiero hablarles de amor. A esa gente le hace falta amor. Y les voy a hablar de amor. ¡Gloria, Señor! Jesús te analiza la palabra y los mensajes del Señor eran enfocados al amor. Por eso decía que el mayor mandamiento es el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque hoy en día hay iglesias que se viven peleando. ¡Concilios están en pleito! ¡Las iglesias se dividen! ¡Por que no hay amor! ¡La iglesia es necesario volver al primer amor, mi amado hermano, hermana! Porque Cristo vive. Amén. ¡Curra el Señor, Jesucristo! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Qué lindo tú eres, Jesús de Nazare, maestro santo! ¡Aleluya! Y el Señor me dijo, eso es lo que tienes que testificar en la iglesia. ¡Santo, santo, santo, santo! Y voy a terminar con esto. ¡Santo, mi Dios, santo, santo! El Señor me regresó al cuerpo. ¡Gloria a Dios, gloria a Dios! Ya para la madrugada, ya casi amaneciéndome. ¡Santo, santo, 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 santo! Eso fue para amanecer sábado. ¡Santo, santo, santo, santo! Para la noche del sábado, para domingo, el mismo horario, el Señor me vuelve a sacar del cuerpo. Y eso que yo le estoy diciendo ya se habían pasado las ocho horas, las doce horas que el médico había dicho que yo tenía de vida. Y ese domingo, ese sábado en la noche, el Señor me lleva, pero ya no para allá, ahora me lleva para arriba. Y a lo lejos yo, cuando estaba en un lugar, yo le pregunté al Señor, le dije, ¿dónde estoy? Porque a lo lejos yo miraba una ciudad, como una ciudad celestial. Y el Señor me vuelve a tomar, ya no de mi mano izquierda, de mi mano derecha. Y cuando escucho esa voz que me habla, por primera, ahí abajo me habló de Víctor. Ahora cuando estaba ahí, me habló y me dijo, mi siervo, yo soy el que soy, el primero y el último. El alto y el omega, el principio y el fin. ¡Suscríbete al canal!